El fortalecimiento de los derechos políticos de millones de mexicanos que viven en el exterior ha quedado ausente de los reflectores mediáticos. Quizás será porque hasta 2018, cuando nuestros paisanos podrán ejercer nuevamente su derecho al voto en la próxima elección presidencial. Durante la elección de 2012, como presidente de la Comisión del Voto en el Extranjero, pude testificar las limitaciones que tiene el modelo vigente. Vale recordar que con un gasto mayor a 200 millones de pesos, sólo votaron 40 mil 737 mexicanos. Con la discusión de la agenda de modificaciones legales que se derivan de la reforma, se abre una oportunidad irrepetible para que en un ejercicio de consenso los partidos políticos modifiquen el modelo postal para votar desde el exterior y a través de cambios sencillos se pueda construir un nuevo mecanismo para que nuestros connacionales ejercen de mejor manera su derecho al voto. Para tal propósito, los legisladores deberían considerar las conclusiones del Comité Técnico de Especialistas en este tema creado por el IFE, en donde destaca, primero, es necesario que se emita la credencial para votar con fotografía en consulados y embajadas, simplificando trámites y abriendo la posibilidad de la credencialización virtual. Segundo, contemplar el voto por internet o en línea como la mejor alternativa para emitir el sufragio desde cualquier parte del mundo, erradicando de esta forma el margen de error humano y reduciendo costos hasta en un 30%. Y tercero, es indispensable eliminar las restricciones que impiden que los candidatos presidenciales lleven a cabo campañas en el extranjero. La legislación secundaria que perfeccionará la reforma política electoral debe incluir, sin excusas ni pretextos, la modificación del modelo vigente. Se lo debemos a nuestros paisanos.